Se encontramos ubicados en la cuadra 6 de la calle Ramírez Hurtado en mediaciones de la dirección de la producción y acá hoy día se está haciendo una actividad feria de la alimentación en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se celebró en octubre un poco extraño pero bueno, acá si vemos toda esta cuadra todas esas personas que están ahí, se ven llena la cuadra, todos son trabajadores y bueno, digamos son ferias de las que se hacen siempre, acá hay canastas navideñas parece un poco que con eso intentan jalar un poco a la gente pero acá hay una gran cantidad de trabajadores, como ven lo que está, si se va luego a decir que es un éxito y lo demás es porque esto está lleno de trabajadores que deberían ir a estar, digamos, agilizando trámites haciendo las documentaciones que tienen que hacer para que, digamos, la institución funcione bien pero acá, miren, con sus politos rosaditos, con los blanquitos con los politos negros, pero todos son trabajadores todos son trabajadores y bueno, es un poco... jalar en los cabellos también se está viendo el tema de esta feria con los emprendedores acá ellos, pero estos trabajadores no compran nada o sea, tampoco es que esas personas acá vayan a tener alguna venta con ellos acá y si no hay nada atractivo para la gente por ejemplo, pasó ahorita una amiga y dijo hoy no hay nada bueno, también habría que preguntar qué es lo que están buscando porque en todo caso no cubre sus expectativas de repente busca más productos de panllevar, de primera necesidad allá lo único que vemos es un poco de pescado acá también hay pescado, pescado, pescado helado ahí está dos están de pescado luego están, los están... vamos a preguntarle a esta amiga que ha dicho que no hay nada ahí está vamos a preguntarle a Gaby Gaby está ahí ella me ha dicho que no hay nada acá vamos a preguntarle Gaby cuéntame un poquito qué es lo que estás buscando tú acá en la feria estamos buscando pescado fresco y no hay pescado fresco, hay helado hay helado entonces, ¿de qué nos sirve venir y encontrar helados? ¿no? mejor nos vamos a Belén ¿y acá en el puerto pesquero? verdura, no encontramos verdura no encontramos, por ejemplo, cebolla china, ¿no? ají dulce, culantro lechuga, pero no hay nada solamente pescado, paiche y se entiende que en una feria uno viene porque los precios están más cómodos exactamente justamente por eso hemos venido pero no encontramos nada no hay nada plancha quema cagados bueno, ahí está ahí está ahí está la bueno, una amiga que está por acá justamente viendo el tema de que no encuentra por lo menos lo que ellos están buscando y a eso es lo que queremos saber este cuáles son sus expectativas y tiene razón acá no hay esos productos que decía hay pescado como ya decíamos pescado helado no hay pescado fresco que es lo que la población quiere quiere bueno, ese es el panorama que observamos acá en la en mediaciones de la dirección de la producción pues aquí solo es el panorama que se encuentran aquí Gracias.